¡Supmero! 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 ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices que deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices que lo cumplas felices que lo cumplas felices que lo cumplas felices que lo cumplas a ti! ¡Sopla, sopla! ¡Tu deseo, tu deseo, tu deseo! ¡Pida tus deseos, pida tus deseos! ¡Bravo! ¡Bravo! Esa Kale roba fiestas. ¿Qué? ¿La pagó la verdad? 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 ¡Sí! A ver ponen su rico ahí. ¡Sí! ¿La pagó la verdad? ¡Ganamos nuestro premio! ¡Ganamos nuestro premio! ¡Eso es mío! ¡Andy! ¡Eso es mío! ¡Andy! ¡Ya toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué? ¡Me lo voy a abrir! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! 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 ¿Qué queda? ¡Aun! ¡Nami! ¡Nami! ¡Yo estoy muy lleno! ¡No! 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 ¡No le véis! 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 ¡No me apuse! ¡Pues vean! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres tienen que ponerse ahí! ¡Dos! ¡Estás! ¡Uaj! ¡Esto está filmando! ¡Una palamelo! ¡Mira que tengo yo! ¡Lisa! ¡Apulado! ¡Sebastián! ¡Oye! ¡Mira! 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 Cuando sale PM, этот foeman cuts get a PM ¡S insulin! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Oye! ¡Ese es mío! ¡Mira! ¡Mirrollito! GMC